En 3G hablando sobre el autismo y me preguntaba, Danco en algún momento va a trabajar, va a ser independiente y se va a casar con una persona que tal vez tenga autismo o no y podría formar un núcleo familiar con un hijo que no tendría por qué necesariamente tener autismo tampoco. ¿Cómo ves eso? O sea, es algo que sí en algún momento lo hemos conversado con mis papás, no sé qué va a ser de Danco más adelante, por eso él es muy independiente, pero sí hay ese temor de decir que de él dependa quizá un hijo o de él dependa otra persona, una esposa o algo, es algo como que todavía nos decimos, sí se puede hacer, ¿por qué no? Pero sentimos que todavía el apoyo de la familia ahí es súper, súper importante. O sea, por más independiente que sea y todo y que tenga las habilidades maravillosas y trabaje y esté súper metido en la sociedad y todo, creo que siempre el ojo de la familia ¿Vigilante? Podría estar ahí, ¿no? No, o sea, sería lindo, ¿no? Que Danco conozca a alguien, se case y todo y sería la primera ahí. ¿Te parece posible? Porque no, podría ser. ¿Sí? Podría ser. O sea, mi pregunta sería, ¿es algo que él quisiera? No lo sé. Yo, te digo, creo que no. Quizá en el momento cuando yo me casé, era como que sí lo veía y yo me preguntaba ¿qué estará pensando? ¿Algún día yo me voy a casar como ella? O sea, o cuando vea a mis hermanas menores que también se van a ir casando y él se va quedando, es como que, ¿qué va a pasar en ese momento? No nos queremos adelantar para ver cómo van las cosas, pero yo ahorita si me preguntan, yo creo que en su cabeza está más la comida, el órgano, otras cosas que le gustan. La parte social es muy importante desarrollarla en nuestros hijos, ¿no? Muchas veces los padres nos preocupamos mucho de la parte académica, de los tratamientos y nos olvidamos de la parte social y eso es más intrínseco a la persona humana, ¿no? Y más en el autismo, que se dice que tiene una limitación para la relación social. Entonces, desde pequeños hay que, siempre que se relacione, sacarlo, llevarlo a pasear, que participe a las fiestas, ¿no? Que tenga amigos de su edad, o sea, siempre procurarle, porque eso es lo que estamos hablando. Ahora, ahora, en una educación inclusiva, no solamente en el colegio, sino en la sociedad, ¿no? Lenka, ¿podemos conocer a Anko? Sí, claro. Ahí tenemos una foto. No ha podido venir, ¿no? No ha podido venir, me hubiera encantado. Ahí está tocando el piano. Toca el órgano, sí. ¿Toca bien? Sí, toca muy bien. Empezamos hace ya varios años, empezamos a aprendernos a tocar órgano y él siguió. Y toca ya, lee partituras y todo. Muy bien. Muchas veces tienen mayores habilidades, ¿no? Para este tipo de actividades. Bueno, son además habilidades totalmente centradas, ¿no? Nosotros somos dispersos. Claro. Ese es de las... Queremos abarcar todo así y al final ellos se enfocan en una cosa y la hacen excelente, ¿no? Y una pregunta, yo he visto en algunos casos, hay frustración por parte de ellos a veces cuando no se pueden comunicar, ¿no es cierto? ¿Le dan berrinches? ¿Le dan momentos así de ira? Sí, muchas veces esas pataletas que pueden tener o esas explosiones están dadas porque, por ejemplo, hay una sobrecarga sensorial, hay demasiados rollos en el ambiente, demasiada gente o no comprenden muy bien la situación. O el entorno, digamos, está saturado o no es muy amigable para ellos y, claro, explotan. ¿Explotan? ¿Pueden ser violentos? Algunos casos sí, pero, digamos, la causa de la violencia no es el hecho de querer hacer daño, sino es una respuesta, digamos, a un entorno que ellos sienten amenazante, claro. Y eso a veces es lo que dificulta su integración en la sociedad, porque muchas de las personas se lo ven y salta, brinca o se acerca muy impetuosamente a una persona. Entonces, las personas tienen temor, se asustan, piensan que la van a agredir. Entonces, a veces los papás también se cohiben, entonces tienen que tomar valor y decir, ¿no? Él es una persona colectiva, tiene dificultad, pero lo estamos enseñando, ¿no? Entonces, es una lucha constante. Hay que tener mucha paciencia, ¿no? Sí, hay que tener paciencia, pero van aprendiendo también ellos. Y ustedes también, como familia. Tenemos también una foto de Giovanni, ¿no es cierto? Que es el hijo de Marina, ahí está él, él tiene 22. ¿Qué está haciendo ahí? Ahí está aprendiendo billetería, haciendo collares. ¿Y qué tal es, ah? Está aprendiendo, pero él más es la parte de la cocina, eso se lo sabe, sabe, comenzamos a hacer el lomo saltado, él ya sabe que va primero la carne, que va la cebolla, el tomate, el piquito. ¿Él cocina? Casi un 80%. ¿Y su sazón? Es buena. Es buena. El agrado creo que de mis padres. Pero la cocina es un ambiente bien exigente, ¿no? Sí, pero a él le agrado porque siente una satisfacción inmediata. O sea, va a participar y va a tener su premio. Y come bien. Claro, y se sirve bien también. ¿Qué creen que pasaría si un día se conocen Tancu y Giovanni? ¿Cómo funciona la interacción entre dos personas así? Es como dos personas que recién se conocen que sacan un poco de tímida, pero por ejemplo en el caso de Giovanni, deja de ver a un amigo del taller y cuando lo deja de ver y lo vuelve a ver, se alegra, se acerca, quiere tocarlo. O sea, se emociona, se ríe o si no le hace un cariño también porque está contento de verlo, sea grande o pequeño, ¿no? Entonces, a veces a algunos no les gusta que le toquen, entonces tienen que decirle que no. A él, que es una persona como activa, le tienen que decir que no. Por ejemplo, mi hermano, sí, también a veces. En el caso de él es más así, este... Como nosotros, ¿no? Si somos amigos y a una persona le extrañamos. Si no lo conocemos, vamos a tener un trato. En el caso de Dango, por ejemplo, él tiene un primo que le lleva un mes, nomás de diferencia, y cada cierto tiempo es, mami, cómprame una tarjeta para hablar con Fito, que es su primo. Y, o sea, reclama hablar con su primo, o sea, o a veces, no sé, pues a otro amigo, quiero hablar con Fernanito, tal, ¿por qué no me viene a visitar? Entonces, sí, de hecho, quiere tener esa interacción con los amigos, ¿no? Sí le gusta alguna manera interactuar. Claro, pero de repente, en algún momento, si están frente a frente, puede conversar un rato, se para y se va a su cuarto. Y no le interesó que el amigo viva y visitarlo. Marina, tú has mencionado algo, y quizás ahora también con lo que mencionas del primo, que estoy pensando, o sea, tienen que ayudarlo a él a que se desarrolle. Ustedes aprender un montón de cosas, pero también, de alguna manera, entrenar a los demás, ¿no? O sea, el resto de la familia, a los amigos, a la sociedad más cercana, ¿cómo reciben los demás a sus hijos, sus hermanos? ¿Cómo los reciben? Ah, bueno, hay personas, si por ejemplo, a veces Giovanni sube al micro, por un tal de hecho, en forma muy rápida, a veces choca, entonces a personas se molestan. Yo les explico, ah, disculpe señora. O cuando yo les explico, entienden y comprenden que no lo ha hecho, pues a propósito. Claro, automáticamente quita el lado agresivo. El lado agresivo, ¿no? O sea, no se entiende como agresión, sino sencillamente como de una acción particular. Claro, que ha sido hecho sin querer, ¿no? No ha sido propósito. Sin intención. Sin intención, y uno es un chico malcriado. Pero a mí me sorprende lo que tú estás diciendo, Natalia, porque de alguna manera, el mundo no está preparado para estar en contacto con gente autista. No lo está. No identifica, no entiende, se asusta. Claro, y hay una sobrecarga, digamos, de estímulos. Ellos suelen tener hipersensibilidades auditivas, visuales, táctiles. En este mundo, con tantos estímulos, se sobrecargan muy rápidamente. Por eso, de repente, ves también como uno de los signos, el que caminen tapándose los oídos así, ¿no? Claro, caminan y tú te das cuenta, oye, pero ¿por qué te tapan los oídos? Pero él está recibiendo mucho más fuerte todo lo que está pasando alrededor. ¿Existe una medicación? No. En la medida en que no es una enfermedad, no hay una medicación. Lo que se medica es cuando hay algunos casos de déficit de atención asociados. O se medica porque... para la ansiedad y la depresión. Que es lo que suelen presentar malas personas con autismo, por las frustraciones constantes, ¿no? Claro. Que tienen en la vida. Por los cambios de rutina, ¿no? Una pregunta, Ernesto. ¿Hay relación entre un retardo y el autismo? ¿O no tienen nada que ver una cosa con otra? Justo, lo hablamos con Marina ahora también un poco antes. Lo que pasa, el problema es que habrían algunos chicos con autismo más severo que durante mucho tiempo han sido calificados como de retardo mental también, ¿no? No se los ha estimulado tampoco. Pero el problema es cómo le mides la inteligencia. Claro. O sea, cómo mides la inteligencia con escalas de inteligencia hechas para personas neurotípicas, que es como nos dicen los autistas a nosotros, ¿no? O sea, para la población normal, este... siempre va a salir mal o va a salir más bajo que el promedio, ¿no? Entonces ese es el problema. Y si es un chico con autismo no verbal... Difícilísimo. Difícilísimo, ¿no? Y por ahí te sorprende que ese chico que puede parecer un cierto retardo tenga unas habilidades muy específicas a nivel, por ejemplo, de armado de cosas o de determinadas cuestiones de computación, ¿no? Videojuegos. O sea, el lugar que tiene más autistas, la tasa más alta de autismo en el mundo, es Silicon Valley, ¿no? Donde están las oficinas de la Microsoft. ¿Por qué el 90% de los ingenieros que trabaja ahí y operarios tienen autismo o síndrome de áspero? No. Sí, claro. Porque son los más deficientes. Son los más deficientes en eso. O sea, si las computadoras funcionan, si los sistemas funcionan y todo eso, es porque hay gente autista trabajando en eso. Bueno. ¿Cuánto es el caso de una mamá que tiene una persona con autismo y una con retardo mental? Sí, mirad. Danos un minuto. Un minuto, Marina. Vamos a una pausa. Sí, es que... Sí. ¿Están de acuerdo? Sí, me dio algo. Nos vamos a hacer una pausa y nos cuentas el caso que tienes en mente. Vale. Gracias. Estamos acá en 3G hablando sobre el autismo. Marina, tú te quedaste con algo que comentar importante. Ah, sí. Quería comentarles el caso de una mamita que también tiene una joven con autismo y una persona también con retardo mental, que el día que estuvo enferma, su hijo con autismo, su hija con autismo fue y le trajo una taza de té para... Porque las personas con autismo tratan de solucionar su problema, no necesitan muchas veces de la ayuda de otra persona. Ah. En cambio, las personas con retardo a veces requieren pautas y todo lo demás. Y bueno, aprovecho también la oportunidad para dar a conocer nuestra asociación, que es una asociación sin fin de lucro. Trabajamos mucho con niños, jóvenes y adultos con autismo. Y necesitamos para incluir a la sociedad todo el apoyo que pueda brindarle a esta sociedad, sobre todo su respeto, su cariño y también nos den facilidades para poder implementar los programas que realizamos con ellos, ¿no? Gracias, Marina. ¿Y tú también tienes lo que decirle? ¿Tu mamá escribió un blog? Sí, tenemos un blog que es educandoamihijo.com. Lo tenemos hace cuatro años y nació con la idea de que mi mamá cuente su experiencia, ¿no? Cuente todos en la familia, desde el punto de vista de mi papá, yo como hermana. ¿Ah, sí? Ahora se ha sumado a mi esposo como un miembro más de la familia. Entonces, para empezar a contar cómo fue su vida, ¿no? ¿Cuál es el nombre del blog? Educandoamihijo.com. Educandoamihijo.com. Sí, sí, en verdad, están todos invitados, cuando quieran, mi mamá está prendida, así, fan del blog todo el día, respondiendo a los mensajes de todo el mundo. Ah, buenas. Lo que necesiten, ahí estamos, ¿no? Ernesto, ¿21, 22? 20, 21 de mayo. 20, 21 de mayo, ¿quién viene? Sí, vienen Teo Peters e Hilde de Klerk, que son dos de los más grandes especialistas en autismo a nivel mundial. Los estamos trayendo en EITA, ya es la segunda vez que los trae. ¿Dónde vamos a estar? Vamos a estar en el auditorio del Mincetur, en San Isidro. Y, para los informes, pueden ir a nuestra página web, que es www.eita.pe. Perfecto. Muy bien. Muy bien, Asis. Bueno, definitivamente, sí, las personas diferentes nos generan curiosidad, nos ponen nerviosos, pero es bien interesante. Yo me he quedado así, fascinada con esta historia de Microsoft y los autistas. Nosotros le damos mucha curiosidad a los autistas también. Ellos son curiosos de nosotros. Sí, claro. Sí. Bueno, entonces es como el encuentro entre dos culturas, ¿no? Efectivamente. Así que nada, supongo que más respeto y curiosidad e investigar más, porque todos nos podemos enriquecer mutuamente de la información, el conocimiento y la experiencia de los demás. Escríbanos, encuentrenos en Facebook, 3 con número, letra G. Y eso es todo. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.